Mi desarrollo personal A tu salud aumentará tu calidad de vida A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre gloria y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril A ti, mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti, mis trispetos, señora, señora, señora A ti, mi guerrera invencible A ti, luchadora incansable A ti, mi amiga constante De todas las horas Tu nombre es un hombre común Como las margaritas Siempre mi poca presencia Constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de que nada Es linda, es mi amiga gaviota Su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre gloria y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril A ti, mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti, mis trispetos, señora, señora, señora Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda, es mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Gracias Gracias Ay Dios mío, emocionada estoy yo aquí Ay gracias, gracias, no, gracias de verdad Así empezamos hoy a tu salud Celebrando el Día de las Madres Ella es Omaira Núñez, artista Una mujer muy reconocida Y ya ven por qué El talento que tienes Pero vamos ahora a presentar Todo el contenido que tenemos Y ahorita seguimos contigo en A tu Salud Gracias Omaira Gracias a ustedes Señores, en este día Vamos a tener una presentación súper chula Súper chula, súper chula Tenemos un programa de varias mujeres Como el Día de las Madres Hoy vamos a identificarnos Varias madres de muchos ambientes Vamos a hablar de ser madre y ser hija Y por eso tenemos Empezando con Omaira Que es una artista O sea, una madre artista Vamos a tener también a Eduviges Guzmán Que es una madre también Que va a estar con nosotros Ella va a tener un testimonio de vida Y va a demostrar que no importa las circunstancias Tú puedes ser una buena madre y una buena hija Tenemos también a Katy Ortiz Es una madre empresaria Estará con nosotros Tú sabes que ella es la representante De Caixa Collection Y de Faja Salomé Estará también compartiendo con nosotros Y tendremos a Sandra Guzmán Ella pertenece a una fundación Que trabaja con niños autistas También una madre empoderada Y, cómo no, conmigo Una madre y una hija Yo soy madre de tres muchachos Ustedes lo conocen Ustedes saben que yo estoy feliz Con este rol que Dios me dio Así que no se pierdan ni un poquitito De lo que tenemos hoy En A Tu Salud Ahora vamos con la reflexión de la semana Que tiene que ver mucho también Con el tema de las madres Pero basada en Palabra de Dios Hijos, obedezcan a sus padres Como lo manda el Señor Porque esto es justo Respeta a tu papá y a tu mamá Que ese es el primer mandamiento Que está acompañado por una promesa Así te irá bien en todo Y tendrás una larga vida en la tierra Efesios capítulo 6 Los versos 1 al 3 Este verso de la Biblia Yo estaba buscando tantos textos bíblicos Me encontré con uno que está En Deuteronomio 27 Que habla acerca de una mujer Que es madre, que es esposa Que es abuela, que es empresaria Que está atento a toda su casa Una madre, y ustedes saben De los tiempos de antes Una madre totalmente empoderada Pero cuando yo voy buscando Más versos adelante Uno de los versos que más me gustó Es este Es que es el primer mandamiento Con promesa Es que si nosotros honramos A nuestras madres Y a muchos padres Que incluso han tenido que hacer A través de papel de madre Pues nosotros si honramos A nuestros padres Nos va a ir bien en la vida A qué persona A qué mujer A qué hombre Que haya honrado Que haya respetado a sus padres Le va mal A nadie Yo no conozco Como dice Esclesiastes O proverbios Que lo dice Salomón Yo no conozco Un justo desamparado Ni su simiente Que mendigue pan Es que el que anda en justicia No tiene por qué tener problemas Entonces dentro de la palabra justicia Vamos a utilizar esa palabra Para ser buenos hijos Y saber honrar Yo tengo unas palabritas Que no sé si Pilar las tiene ahí Que son los sinónimos de respetar Porque la Biblia dice respetar En otras versiones dice honrar Amar Pero respetar es honrar Es venerar Es adorar Y a veces la gente dice El término adoración Es muy fuerte Oye ¿Qué es adorar? Es amar en demasía Entonces cuando tú quieres a tu madre en demasía Se vale esa adoración Entonces todo lo que implica respeto Todo lo que implica Tratar bien a tus padres Tratar bien a tu mamá Eso es lo que el John Mandy Miren como lo dice aquí Vamos a leerlo El sinónimo de respetar a una madre es Admiración Es estima Es respeto Es adoración Devoción Veneración Culto La idolatría está puesta ahí Pero bueno No puedo utilizarla Porque nosotros no podemos idolatrar a nadie Pero sí amar en demasía Fervor Pasión Amor Decencia Decoro Honor Honorabilidad Respetabilidad Nobleza Dignidad Honra Estimación Reverencia Miramiento Cortesía Cautela Atención Consideración Cuidado Recato Y prudencia O sea Que si tú vas a hablar con tu madre Tú puedes pensar que tu madre quizás No está actuando como tú crees que debe actuar Pero solamente por ser tu madre Por la edad que tiene Por haberte tenido Tú tienes que tener mucha cautela de cómo tú le hablas Entonces por sobre todo Respeto Respeto a las madres Así empezamos hoy a tu salud Y se van a quedar en sus pantallitas presentes ahí Sus controles lo guardan porque este programa está súper 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 bueno Bienvenidos Un saludo a todas las madres Que día a día nos siguen con este programa que sacamos domingo Sacamos miércoles Y sacamos sábado Nos quedamos con ustedes Calidad de vida En lo personal Es información Para alegrar el alma Y el corazón Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Un equipo de profesionales dirigidos por la Doctora Matos Para hacerle lucir su mejor sonrisa Garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales En Bellavista 809-534-5555 Y en la zona oriental En el 809-591-4559 Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Vive la vida con una saludable sonrisa Y en la zona oriental